Seguimos vivos de pie y con la solvencia de podernos llamar el noticiero de los jalapanecos 11 años de incomodar a las autoridades corruptas, criminales y delincuentes que a pesar de las intimidaciones no han podido con este medio de comunicación Seguirán trabajando en vacaciones, aunque a ellos les ocurre el fenómeno que disminuye la cantidad de niños que llegan a la Academia Fútbol Futuro Así lo dijo el director de dicha academia, Fernando Juárez Sí, sí, siempre estamos, pero ahí se me da un fenómeno Entonces aparentemente ahorita casi muchas disciplinas deportivas les aumenta Les aumenta, entonces para lo que es las vacaciones, entonces a mí me disminuye un poco El problema está de que hay niños que les toca ir a trabajar Entonces para mantener o contribuir algo con el hogar ahí en sus familias Entonces sí me baja un poquito, me baja un poquito Que al niño les digo, bueno, van a venir, no, porque tengo que ir a trabajar a una zapatería Tengo que ir a hacer mandados, a una tortillería En fin, entonces estos niños tienen su apogeo, por decirlo así Lo que es toda la época escolar De ahí sí están, pero ya en tiempo de vacaciones Ellos tendrán que ir a buscar algún trabajo para contribuir a los gastos diarios del hogar Sin embargo ustedes siguen trabajando Sí, sin embargo nosotros estamos ahí todo el año No descansamos, solo fechas súper especiales Tal vez que es un día, por decirle Semana Santa Tal vez que cae lo que es Día de los Santos Ahí sí no trabajamos Pero de lo contrario Estamos en el complejo deportivo todos los días Jueves, todos los jueves, todos los viernes, todos los sábados Para que los niños hagan la actividad física Para los T21, los chapines y el mundo